Continuamos, amigos, en Desayunos Informales, en vivo en la mañana de la tele, 9 de la mañana, 18 minutos, 12 grados a esta hora en la capital. Y vamos a hablar en los próximos minutos con Óscar Andrade, senador del Frente Amplio, se los decíamos al inicio del programa. El legislador frenteamplista aseguró en los últimos días, a través de sus redes sociales, que va a denunciar ante la justicia a todas las personas que lo difamen, dijo, y puso como ejemplo una publicación en la que se lo ve junto a algunas personas mayores en el marco de la recolección de firmas contra la ley urgente de consideración. Para conocer un poco más acerca de esta decisión, de esta reacción y de la campaña, además, de recolección de firmas contra la luz, que estamos en comunicación con Andrade a esta hora. Bienvenido, senador. Buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Igualmente. Bueno, Andrade, ¿qué opina de esta polémica que se generó? ¿Y por qué toma esta decisión o realiza este anuncio tras estos comentarios o estas críticas que surgieron por estas imágenes? No solo en la campaña de recolección junto a personas mayores, también hubo una en particular que generó críticas polémicas en redes sociales de usted acompañando, o cuando estaba filmando un muchacho que estaba en silla de ruedas, y eso también generó reacciones sobre también un poco el mal gusto de hacer críticas con una imagen o con una persona que está participando de su derecho de firmar o no para un referéndum. ¿Qué opinión le merece todo esto que se ha generado? Sí, ahí hay dos planos. Uno, la fake news. O sea, en realidad, ubicar que la campaña que estamos desarrollando por los artículos de la ley de urgente consideración se apoya en que sostenemos al vecino que firma que no va a cobrar más la jubilación, es una forma de empobrecer muchísimo una campaña que no ha tenido hasta ahora debate. O sea, no hemos logrado poder intercambiar acerca de los temas sustantivos de la ley de urgente consideración, que es lo que realmente importa. Uno puede decir, bueno, uno puede estar de acuerdo con que desalojen a una persona, aunque sea buen pagador, en 30 días, o no estar de acuerdo. Y entonces, en ese caso, puede firmar o no firmar. O uno puede estar de acuerdo con que haya un funcionario que tenga la discrecionalidad a una información referida a derechos humanos, de ocultar la información a la justicia en el marco de una investigación, o pensar que esa discrecionalidad es demasiado, como existe en el cambio que la ley de urgente consideración incorpora al sistema de inteligencia. Pero ese debate no se da y tenemos, por el contrario, que dar un debate en términos de emboscada ética. Lo otro es parte de una batalla cultural mucho más profunda. O sea, si bien Uruguay tiene reconocida la Convención de los Derechos de las Personas en situación de discapacidad, y la 18.651, el abordaje que incorporas, el abordaje social, en lo cultural, todavía una parte importante de los uruguayos, tenemos esa perspectiva profundamente atrasada de mirar la discapacidad desde la lástima. Y no darnos cuenta que las personas están en situación de discapacidad porque construimos medios de transporte que no son inclusivos, construimos viviendas que no son inclusivos, construimos un sistema educativo que no es inclusivo, construimos un sistema de salud que no es inclusivo, construimos una organización del trabajo que no está pensada para todos, y después nos aterra los datos que tenemos de pobreza, de desempleo. Esta es una batalla cultural muy profunda. En este caso, además, justo se da como una familia amiga, y las fotos que suben son de gente que llamó para que fuéramos a recolectar la firma, en la abrumadora mayoría, muchas con problemas de movilidad. Entonces, lo que sí nos parece es que nos merecemos un debate de otra calidad, tanto los que están a favor de los cambios que están en la Ley de Urgente de Consideración como los que estamos en contra, no parece sensato que el terreno de la discusión sea un terreno tan miserable. Pero cuando además te difaman, bueno, parece bueno poner una barrera. Fíjate que el que inicia la campaña con el absurdo este de las jubilaciones, apenas se entera de la denuncia, eliminó su cuenta. También está ese costado de cobardía. Pero después anda a explicar entre los que comparten, si no tenés que dar una discusión desde ese lugar. Yo reivindico que nos merecemos una discusión política. O sea, puedo entender que en Uruguay haya personas que sostengan que es una respuesta racional al hurto el homicidio. Y estamos quienes pensamos que es una respuesta desproporcionada, como lo habilita el artículo de Legítima Defensa actual. Pero bueno, levantamos eso. Es sensato que incorporemos en términos jurídicos que ante cualquier derecho de contenido patrimonial, aunque no exista agresión, se pueda amparar a alguien en Legítima Defensa. Bueno, creemos que es desproporcionado. Y ojalá logremos llevar al terreno de las ideas la cuestión, ¿no? Usted, bueno, está reclamando y está repitiendo que falta un debate real sobre los alcances de la ley de urgente consideración. ¿En qué ámbito usted considera que debería darse este debate que es tan reclamado por la oposición? Y que, bueno, ustedes han señalado varias veces que no son escuchados por parte del oficialismo, que el oficialismo no quiere debatir sobre este tema. ¿En qué ámbito debería darse para usted? En todos los niveles. Cualquiera que salga a recorrer un barrio, cualquiera que salga efectivamente a recorrer un barrio, se va a encontrar con lo siguiente. La inmensa mayoría de los uruguayos no está ni a favor ni en contra de la ley de urgente consideración. La inmensa mayoría desconoce los contenidos de la ley de urgente consideración. Entonces, parece sensato que fortalece la calidad democrática si estos contenidos se expresan. Voy a ponerte un ejemplo. Según la encuesta continua de hogares, un 28% de los 245.000 hogares que alquilan lo hacen sin contrato. Y esta es una inmensa mayoría que alquilaba sin garantía previo a la ley de urgente consideración. Y nos dice también que esta forma de alquiler está concentrada en los hogares más pobres. ¿Es sensato en una pandemia promover una forma de alquiler precario que permite a estos hogares poder desalojarlos en 30 días siendo buen pagador? Bueno, para todos los especialistas nos dicen que no. Esto fue parte del debate parlamentario. Ahora, pues encima de partidos políticos, creo que es bueno que los contenidos que están incorporados en la ley de urgente consideración se puedan debatir más porque después tú, yo, cualquier vecino va a ser responsable de este nuevo procedimiento express de alguna manera y está bueno que lo seamos informados. Si uno dice, bueno, sí, yo creo que sí porque el efecto que va a generar este mecanismo express es que mucha más gente ponga la casa en alquilar y el mercado va a resolver el problema de la vivienda. Cosa que sería inédita. Seríamos el único país del mundo que se resolviera había marcado la circunstancia de la desigualdad de acceso a la vivienda. Bueno, nosotros estamos convencidos que es un gigantesco horror. Alcanza a comer lo que está pasando en paso de los toros ahora, que como hay una obra en construcción muy importante que es la papelera, los alquileres se duplicaron y se triplicaron y esto genera un efecto muy complicado para quien vive ahí desde hace mucho tiempo a la hora de pensar que existen mecanismos que facilitan la posibilidad de los desalojos. Bueno, ese debate es el que no hemos colocado arriba de la mesa hasta ahora y yo creo que si colocamos ese debate arriba de la mesa vamos a encontrar que la inmensa mayoría de los uruguayos por lo menos nos va a entender lo siguiente. Cambios tan importantes en el Uruguay es bueno que se definan entre todos porque hay cosas que se cambian que no son patrimonio del Frente Amplio. La autonomía en la educación, bueno, se la debemos desde Varela a lo mejor del vallismo a lo mejor de, bueno, Pibel de Voto es una profunda tradición. ¿Quién puede sostener que no se violenta la autonomía cuando la mayoría especial que se le exigía al Codicen para nombrar los consejos desconcentrados y que incorporaba a la comunidad académica ahora alcanza con los integrantes del Poder Ejecutivo? Ese diseño institucional no es un diseño institucional muy riesgoso apenas tengamos, bueno, alcanza con mirar a Brasil Brasil tiene un presidente que niega el cambio climático imaginémonos un gobierno que decide que su perspectiva pedagógica está vinculada a la opinión del gobernante y por lo tanto deja de investigar en términos del cambio climático producto o de las desigualdades del género otro ejemplo que es muy claro en Brasil y que sé que hay algunos casos en Uruguay que las niegan que piensan que la desigualdad de género es un invento de la ideología de género bueno, Uruguay defendió esta tradición de la autonomía en la educación fuertemente, severo, si nada no es importante que lo discutamos entre todos este cambio en un debate más profundo que se puede dar en medio de una pandemia en 45 días en cada cámara bueno, nosotros creemos que sí y la firma habilita que esa discusión se dé Andrade, esta lógica de no debatir para de repente no darle vida al otro también lo usó el Frente Amplio en su gobierno y muchas veces, digamos ahora, ante el fallecimiento del senador del ministro del Interior, Jorge Larrañaga se recordaba la campaña de vivir sin miedo el Frente Amplio durante muchos meses tuvo una actitud de no hablar no debatir no hubo un debate con Larrañaga hasta que se fue a plebiscitar y ahí no fue tampoco el Frente Amplio sino fueron organizaciones sociales que salieron a darle un poco de debate es decir, y bueno y por no hablar de campañas presidenciales donde no en la última donde Daniel Martínez sí debatió pero el presidente Vázquez no debatía en fin, no es algo nuevo digamos, y el Frente Amplio recurrió muchas veces a no debatir sí, Leonardo ahí ese ensayo a mí no me cabe, ¿no? ese no es conmigo o sea, yo acepté el debate con Larrañaga es más, teníamos pensado un debate posterior al que tuvimos con Talvi que al final se cayó y acepté debates con todos es más intenté poder debatir con todos los cabezalistas pero acá hay un tema distinto que hace todavía más insólita la no discusión que en este caso es una ley aprobada es algo que ya existe como ley yo te pongo un ejemplo a mí me tocó defender en decenas de discusiones con académicos con dirigentes empresariales con dirigentes de la oposición la ley de responsabilidad penal en el proceso de construcción de la ley después que se aprobó la ley bueno, debatiría 10 veces más otras cosas porque ahora que se aprobó la ley los supuestos que apoyábamos previo a aprobación de la ley se comprobaron en la cancha de la vida hay 20.000 accidentes menos registrados por año hubo un descenso importante de los siniestros mortales se demostró que no violentaba ninguna garantía individual si vos aprobas una ley y estás seguro que la ley es buena bueno, me anoto para cualquier discusión sobre una ley que aprobé que voté ¿me explico? en este caso que ya la ley está aprobada y está vigente me parece que es una actitud que no fortalece el intercambio democrático negarse a la discusión pero repito hemos tenido muchas dificultades para colocar los supuestos en la agenda yo lo que quiero discutir ahora es ¿a quién le parece bien que un individuo tenga la discrecionalidad de negar información a la Suprema Corte de Justicia referida a derechos humanos? o a violaciones en dictadura que eso lo diseñemos por ley y esto lo digo con mucha tranquilidad porque no fue un hallazgo posterior a la ley de urgente consideración si revisás la versión taquigráfica cuando se aprueba la circunstancia de información secreta planteamos un aditivo que decía claramente bueno por lo menos dejemos fuera de la posibilidad de ser declarada como secreta la información referida a derechos humanos y esto fue votado en contra y como esto está en los artículos yo quiero discutir con el pueblo uruguayo en términos de decir miren que es esto lo que se aprobó no otra cosa que no tiene que ver con quién es el director de inteligencia hoy puede ser Garcé mañana puede ser Dómenes lo que estoy diciendo es este diseño institucional fortalece la democracia en el Uruguay el equilibrio entre los distintos poderes negable al parlamento y a la justicia acceso a información que esa facultad tenga un solo individuo por sí ante sí nosotros creemos que es un gigantesco retroceso nosotros la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o sea en realidad me parece importante que por lo menos se conozcan que muchos de los cambios incorporados en la ley de urgente consideración han sido llevados adelante en contra de la opinión de la mayoría de los especialistas fue unánime la cátedra de Derecho Penal y Criminología en establecer que los cambios en legítima defensa eran un gigantesco retroceso fue unánime la opinión de los especialistas en materia de adolescencia con respecto a que los cambios sobre la adolescencia en conflicto con la ley penal que son insólitos hasta porque se toman en un momento donde tenés un tercio de los adolescentes que tenías hace seis años privados de libertad o sea en un momento de descenso a diferencia de la delincuencia mayor a nivel de los adolescentes tenés un descenso pronunciado en medio de eso un conjunto de cambios que cuesta entender eliminar la suspensión condicional del proceso en contra de la opinión de los jueces de los fiscales de los defensores de oficio de la cátedra cuando los datos que tenés arriba de la mesa cuando resolvés eso es que sobre todo en los adolescentes este instituto aplicado es donde menos reincidencia existió o sea cuando tenés un delito menor y de alguien que es primario y que además es un gurí elegir un camino distinto a la prisión el resultado que te dio objetivo que lo podés medir es que tuviste niveles de reincidencia bajísimo lo eliminás bueno nos parece que esos cambios es bueno que lo discutamos casi que sin partido digamos esto es bueno para el Uruguay o es negativo para el Uruguay Andrade la campaña se volvió cuesta arriba entre otras cosas por la emergencia sanitaria que ha dificultado mucho los procesos para la recolección de las firmas ahí hubo un error táctico porque estuvo la discusión en el movimiento social y en el frente amplio es ir por la vía corta la vía larga para buscar el referéndum usted defendía la vía larga la que se terminó aplicando pero claro implicaba justamente muchas más firmas que ahora están siendo difíciles de juntar mirando en perspectiva esa decisión ¿no fue la correcta? sí yo creo que fue un enorme acierto porque lo que estamos logrando es poder explicar los contenidos de la ley de urgente consideración o sea en realidad no se trata de juntar firmas o no juntar firmas solamente sino tratar de poner arriba de la mesa un debate que creo que es importante que exista porque en realidad vos intentás colocar que realmente hay componentes que son importantes para que la gente lo decida lo que sé 70 años después de creado el Instituto de Colonización es sensato que generemos un cambio que incorpora entre otras cosas que se pueda repartir tierras a quien no trabaje la tierra ni viva ahí cuando tenés 1700 promitentes colonos que se anotan por año para poder recibir la tierra nosotros creemos que no con nosotros está en este caso la Comisión de Fomento Rural que representa a los pequeños productores esto es muy difícil de explicar en corto tiempo por lo tanto el camino largo lo que sí nos permitió es poder explicarlo y creo que tenemos una perspectiva de alcanzar que existe una consulta popular que hubiera sido más difícil en una campaña corta el camino corto hubiera implicado que por ejemplo tuviéramos en tiempos muy breves y en un escenario también muy complejo porque la circunstancia de la pandemia te lleva toda la atención aún de cambios que son muy importantes de que tenemos una perspectiva cercana a llegar a la consulta popular pero sobre todo a explicar por qué te paraste a elegir algunos elementos que son sustantivos no toda la ley pero sí elementos que son sustantivos de pensar que tienen que ser resueltos por todo el pueblo uruguayo y en clave de un debate más informado Andrade le agradecemos mucho su tiempo antes de cerrar le pido brevemente una reflexión sobre Jorge Larañaga en este día en el que se realiza ese pelio del ministro del interior bueno en realidad acompañar a la familia en el dolor es un día de mucho respeto que impactado con la noticia como como todos creo que el último intercambio que tuve con el ministro fue previo a la operación deseándole suerte previo a la operación y después hace poco por justo coincidimos en en un mismo establecimiento comercial en Punta del Diablo donde donde él había estado unos días unos días antes y y y entender el dolor de la familia de los amigos y de y de su partido yo creo que es un momento para para todos mirar con muchísimo respeto y congoja la situación Oscar Andrade muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Desayunos Informales estamos justo compartiendo en vivo imágenes de 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 los actos que se están desarrollando en Paisandú a esta hora justamente con la despedida de Jorge Larañaga hasta luego Andrade gracias por acompañarnos buena jornada buen día